Tras un poco más de un mes de investigación, se logró el decomiso de 215 kilos de cocaína, esto tras el allanamiento de una vivienda en la cooperativa El Proletariado, logrando así retirar del mercado más de dos millones de dosis, las cuales pretendían ser expendidas dentro del territorio Sáchila. Los mismos que tienen logos de diferentes grupos que se dedican al tráfico de estas sustancias. En el lugar se pudo ubicar una balanza tipo báscula, un arma de fuego tipo escopeta, una computadora al acto. Según información policial, el perímetro de esta vivienda era vigilada por individuos pertenecientes a esta red de microtráfico, quienes habrían alertado a los líderes, impidiendo así su captura. Tenemos la información que tienen personal de custodio en perímetros externos. Cuando personal policial ingresa con las unidades tácticas, fueron ya visualizados. Imaginamos que esto fue lo que pasó, porque al momento que llegamos, había claros indicios de que recién habían salido personas. Por otra parte, dos personas fueron detenidas en la vía Quevedo por transportar ilegalmente derivados de hidrocarburos. Los sujetos se movilizaban en un camión en el cual transportaban seis tanques tipo cisterna. Como indicios tenemos la retención del vehículo tipo camión de color blanco, marca Mitsubishi, seis cisternas color blancas con 1.200 galones, posiblemente derivado de hidrocarburos. Durante estos últimos días en territorio Sáchila se han ejecutado 1.327 operativos. 33 personas han sido capturadas por diversos delitos. Se han recuperado 13 vehículos y 10 motocicletas, además de la desarticulación de dos organizaciones delictivas dedicadas al tráfico de sustancias sujetas a fiscalización.